Bueno, podrá decirse que el gato tiene siete vidas, pero más que nada es un héroe, este gato, que defendió a su propietaria, a su mascota de una casa, ante el avance de una serpiente. Afortunadamente, la mascota sigue con vida a pesar de haber recibido una mordedura. Cuando salió al patio de su casa, la mujer dijo que piso algo. Se trataba de una serpiente conocida como yarará, y que es altamente venenosa. Antes que suba su pierna y la ataque, su gato de nombre Kiko reaccionó y peleó por varios minutos, hasta que el mordido fue finalmente el gato en su cuello. Un rescatista de animales de la Fundación Maris Llorens publicó el caso por las redes sociales y se hizo cargo para trasladar al herido hasta un médico veterinario. Según dijo, el animal tiene posibilidades de sanar gracias al suministro del antíoto. Ella salió al fondo de su casa y pisó a la serpiente. Y la serpiente saltó, ella se asustó y Kiko entró en acción. Kiko tuvo una pelea bastante ruda con la serpiente y, gracias a Dios, está vivo porque la serpiente le mordió. Hoy día está en la veterinaria de la Fundación Maris Llorens, ya con el doctor Diego Agustín Ayala, y está recuperándose. Realmente fue algo bastante heroico de parte de Kiko. Así es. Muy contento porque está con vida, que es lo que importa. La picadura de ese animal es realmente mortal para el humano, tanto así como para cualquier animal. A un caballo lo tumba. El caso deja dos enseñanzas. La primera, la importancia de tener una mascota en casa bien tratada y que pueda ayudar. La otra, la necesidad de mantener limpios los baldíos, más aún cerca de humedales o arroyos, para que no aparezcan con frecuencia las víboras. ¡No!